Entender que el planeta tiene límites y que esos límites deben ser respetados, que las empresas tienen que trabajar pensando en esos límites y no utilizar al planeta como un lugar donde se puede ir a saquear hasta que no quede nada. Hoy estuvimos trabajando sobre cuáles son los límites del planeta, la fantasía del crecimiento ilimitado. Muchas de las empresas que trabajan en el mundo tienen esta fantasía de que los recursos van a seguir creciendo ilimitadamente y esto es totalmente falso. Los recursos de planetas son finitos y cada vez están sobreexplotando más con consecuencias ambientales que son terribles para la población y para el resto del medio ambiente. Uno de los ejemplos que tratamos es el Ártico, una de las regiones del mundo más importantes y que protegen al clima del planeta y que está siendo afectado por el cambio climático, y ahora tiene una amenaza adicional, que son las empresas petroleras, que ven en lo que le está pasando al Ártico no solo un problema, sino una oportunidad de negocios y están buscando en ese lugar las últimas oportunidades para saquear los recursos del planeta como puede ser la pesca o el petróleo que hay en esa región. Bueno, desde Greenpeace no trabajamos con empresas privadas, pero sí trabajamos con la sociedad civil. Iniciamos el año pasado una campaña para proteger el Ártico, de la que ya participaron más de 3 millones de personas en todo el mundo. Argentina es uno de los países que más gente ha involucrado en esta campaña y estamos denunciando a empresas petroleras como Shell, que están buscando destruir este ecosistema único para explotar los últimos recursos que le quedan al planeta. Tienen que cambiar sus comportamientos, no solo el comportamiento de los individuos, sino el comportamiento de las empresas que deben empezar a tener en cuenta estas cosas porque ya no queda tiempo, ya no hay más tiempo que perder, el planeta está en peligro y estas empresas no lo están teniendo en cuenta y los gobiernos que permiten que esto pase o incluso lo incentivan, también tienen que cambiar esa política. Las sociedades en todo el mundo se están dando cuenta y están empezando a reclamar activamente contra estos gobiernos y estas empresas que trabajan sin ninguna ética y sin ningún cuidado de lo que va a pasar en el futuro. La tendencia es que cada vez la situación va a estar más complicada, el planeta está empezando a mostrar seriamente los daños que se le han hecho y las sociedades que están ya sufriendo los efectos, por ejemplo, del cambio climático, van a reclamar mucho más fuerte a las empresas y a los gobiernos que tomen las medidas adecuadas. Ya hay millones de refugiados ambientales que están sufriendo estas consecuencias y los países tarde o temprano van a tener que tomar las medidas para evitar estas consecuencias. Cuanto más tarden en tomar las medidas adecuadas, más difícil va a ser corregir lo que está pasando. Greenpeace da testimonio con su cuerpo y el cuerpo de los activistas de cada una de las cosas que están pasando. Nosotros vamos y detenemos a las empresas petroleras que están queriendo explorar en el Ártico. Trabajamos con los gobiernos que promueven el desarrollo de combustibles fósiles. En todo el mundo estamos impulsando un cambio para que esto deje de ser el futuro negro que se está viendo que va a ser porque creemos que hay una solución y sabemos cómo llevarla adelante y necesitamos que se tomen las medidas adecuadas. Por eso es muy importante que las empresas y los emprendedores que están comenzando sus empresas ahora empiecen a pensar una manera distinta de producir, una manera distinta de desarrollar sus emprendimientos que tomen en cuenta todas estas variables porque si no, no solo va a ser el fracaso de estos proyectos sino va a ser el fracaso de la humanidad entera. Entender los límites del planeta y trabajar en ese sentido permite no solamente generar mejores condiciones para el planeta mejores condiciones para la sociedad y para el medio ambiente sino buenas oportunidades de negocios que se van a dar pensando de una manera totalmente distinta planteando objetivos que tengan que ver con el desarrollo comercial pero también con la sustentabilidad del medio ambiente en la que uno está inmerso. Muchas de las pequeñas empresas son mucho más abiertas a tomar mejores prácticas y preocuparse más por las consecuencias de sus actividades que grandes empresas. Por ejemplo, estuvimos hablando de Shell, es una de las empresas más grandes del mundo y una de las empresas que tiene las historias de destrucción del medio ambiente y aberraciones en temas de derechos humanos en todo el mundo y es una de las empresas más poderosas que cuenta con más recursos. En el Ártico, por ejemplo, invirtieron 5.000 millones de dólares para destruir uno de los últimos ecosistemas vírgenes del planeta y todavía no lograron sacar un barril de petróleo con lo cual no solamente van a generar un gran daño ambiental sino que están generando un gran daño para sus inversores que creo que en muchos casos les interesa mucho más que las consecuencias ambientales.